Lorenzo, ¿por qué tanto misterio? No, no, tanto misterio no. Lo que pasa es que quería decirte algo mientras estemos solos. ¿Qué? Nada, que vos no querés venir a vivir conmigo hasta que no estemos casados, ¿verdad? No empieces, por favor, te lo pido. No estoy empezando con nada, quiero terminar algo. No te entiendo, entonces. Bueno, hablé con un amigo mío que trabaja en el registro civil. Nos sacó turnos para dentro de cuatro semanas. ¿Cómo? Sí, casémonos. Dale, no esperemos más, casémonos cuanto antes. Va, si a vos te parece, ¿no? Porque ahora que murió tu hermano... No, 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 no lo mismo. Bueno, perdón, perdón. Pero estás solita, ¿qué vas a hacer? Tampoco tenés a tu abuela. Yo no es que quiero apurarte, ¿sí que...? No, sí, sí, quiero. ¿Sí? ¿Quiero? Quiero casarme, quiero irme a vivir con vos, quiero... ¿En serio? Sí, te juro. Sí. Solo quiero amarte, calma tú.